Hola, ¿qué tal? ¿Quieres seguir aprendiendo sobre el delineado y las normas ISO 128-20? Si te interesa el tema y quieres conseguir la respuesta a este interrogante, mira este video. Sígueme, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Miguel Chirino y estoy aquí para ayudarte a que logres elaborar planos y diseños de ingeniería de excelente calidad, en especial en el área de ingeniería mecánica. Cuentas conmigo. Iniciaré este video explicándote cómo debe ser la configuración de las líneas según las normas ISO 128. En primer lugar, tienes que considerar que en la preparación de los dibujos a mano, el ancho de los elementos de la línea debería ajustarse a los de la tabla 3 de esta norma. En ella encontrarás las dimensiones que debe dar a los puntos, huecos o espacios entre puntos o entre líneas. La longitud de las rayas, sean estas cortas o largas. Aunque ajustarse a estas especificaciones resulta un poquito tedioso, durante la educación de planos a mano alzada o manuales, lo debes tomar muy pero muy en cuenta. Recuerda que todo está normalizado, por lo cual, para que tus planos luzcan lo más profesional posible, debes ajustarte a las indicaciones de esta norma, desde los aspectos más sencillos hasta los de mayor complejidad. De igual manera, te informo que en la norma ISO 128-21, se encuentran las fórmulas para calcular algunos de los tipos básicos de las líneas y sus elementos. Con estas fórmulas, pretende facilitar o se pretende facilitar la preparación de los dibujos mediante sistemas de dibujos asistidos por ordenador o por computador, como decimos aquí en Latinoamérica. Espaciado entre las líneas. El espacio mínimo entre líneas paralelas no debe ser menor de 0.7 milímetros, a menos que se regule lo contrario en otras normas internacionales. O sea, si yo voy a trazar dos líneas paralelas y allí van a estar los más, cuando tengo que colocarlas cerquita a cerquita, aun cuando según la escala o los cálculos que he hecho, me pudiera dar que pudieran quedar a 0.5, no. Lo mínimo que la tienes que representar es a 0.7 milímetros. Tome en cuenta lo siguiente. En ciertos casos, cuando se utilicen técnicas de dibujo asistido por ordenador, el espacio de la línea de dibujo no representa el espacio real. Por ejemplo, en la representación de rosca de tornillo. Esto sucede cuando han de definirse los datos, por ejemplo, para que funcione una determinada herramienta. O sea, más allá de que las líneas pueden estar casi juntas, no. Para efectos de cálculo de diseño, se pueden hacer un poquito más grandes. Claro, estas son estrategias que estarás logrando a medida que vas mejorando tus competencias y tus destrezas en la elaboración de dibujos de ingeniería. En especial, recuerda, de dibujos mecánicos, de dibujos y diseños mecánicos. Como se puede observar, las líneas se expresan a través de su posición en el espacio, su grosor o su tipo. Se debe aprender a combinar en cada caso estos tres elementos. Esto es algo que lo debes tomar muy en cuenta. Con ello, no solo se conseguirá saber lo que quiere decir un plano, sino que se sabrá representar, si ello fuera necesario, las diversas informaciones que contiene dicho plano. Ahora hablemos de las preferencias de líneas. Los contornos y aristas visibles tendrían prioridad respecto de las líneas ocultas o líneas de trazo. Estas a su vez respecto de las trazas del plano de corte. Y estas respecto a las de ejes de revolución y trazas de plano de simetría. De todas maneras, te voy a mostrar este orden de priorización de las líneas coincidentes tal cual lo establecen las normas. En este caso, la norma ISO 128-20 y la norma ISO 128-21 con su componente, la norma 1 de 1032 del año 1982. En la representación de un dibujo puede suceder que se superpongan, o sea, coincidan en el mismo espacio diferentes tipos de líneas. Es por ello que la norma ha establecido un orden de preferencia a la hora de representarlas. Dicho orden es el siguiente. ¿Cuál es el que debes considerar? Primero, contorno y aristas visibles. No tiene, no, no. Si es una narista con contorno visibles, esa es la primera que tiene que considerar. En este caso sería la línea tipo A, según el cuadro que te mostré anteriormente. De todas maneras, baja la norma ISO 128 y busca cuál es la tipo A, que sea la arista visible. Segundo, contorno y aristas ocultos. Líneas de trazos tipo E y F. Tercero, trazos de planos de corte. Líneas para líneas finas de trazos, puntos, gruesas en los extremos y en los cambios de dirección tipo H. Cuatro, ejes de revolución y trazos de planos de simetría. Líneas finas de trazos y puntos, o sea, las tipo G. Cinco, líneas de centro de gravedad. Líneas finas de trazos y doble punto tipo K. Y sexto, líneas de proyección. Serían las líneas finas, continua tipo B. Los contornos contiguos de piezas ensambladas o ocultas deben coincidir. Claro que tienes que tomar siempre en precepto. Esto es vital en la elaboración de planos de ingeniería. Continuamos con la preferencia de líneas según las normas ISO 128. Ahí lo puedes observar. Las líneas de esta figura. En este caso puedes observar lo siguiente. Fíjate, ¿qué te pudieras resaltar en esta figura? Si observas donde está la figura, la vista del lado izquierdo, en el medio hay una línea de eje que divide la pieza donde está la letra AA. Ese es el corte AA. Más allá de que allí hay un errorcito. Allí, bueno, no es un error como tal. Es como se vea porque a veces las normas, una cosa no dice esta norma y otra cosa no dice otra norma. Ahí hay una línea de corte. Pero la línea que está simulando, que es trazo, punto, trazo, punto, ¿verdad? Esa es una línea de simetría, es una línea de eje. En este caso más que todo de simetría. Es fina. ¿Por qué se dijo fina? Bueno, debería ser una línea gruesa porque nos está indicando un corte. Sin embargo, el autor consideró colocar la línea de eje. ¿Por qué? Porque él está asumiendo que ahí es evidente el plano de corte. Y como el plano de corte es evidente que es un corte total, como lo vamos a ver cuando veamos vistas en corte, vistas parciales, vistas totales, detalles. Esto lo vamos a ver más adelante. Como es evidente el corte, él no colocó, el que dibujó este plano no colocó la línea de corte porque aquí la línea, según lo que nos dice la tabla, debía haberse una línea de corte, una línea más gruesa. Sin embargo, es fina. ¿Por qué? Porque el corte es evidente. Entonces, aun cuando pudiera contradecir lo que nos dice la norma, no, no nos lo contradicen. Porque las normas no se contradicen. Simplemente hay una norma que tiene valor precedente y entra lo que es el diseño como tal. Entra la consciente del dibujante y dice, no, es evidente. Yo tengo que decir, por diseño es evidente el corte, no lo voy a considerar. Muchas veces el diseñador dice, no, yo sí lo voy a considerar, como es mi caso. Yo muchas veces considero, más allá de que es evidente el corte, yo coloco la línea de corte como para puntualizar, para enfatizar. Pero si eso me causa ruido, lo obvio. Entonces, eso son cosas que tú vas a ir aprendiendo en el transcurso de tu proceso de formación. Ahí lo podemos ver. Una línea de eje, aparentemente, yo estilaría una línea de corte mucho más gruesa, tal como te lo dije a audiencia. Ahora, veamos lo siguiente. Uniones de líneas. Esto es muy común que lo comentan los estudiantes. O sea, no es que lo comentan los estudiantes. ¿Qué nos dice la norma cuando dos líneas se unen? Nosotros vamos a estar trazando una serie de líneas a lo largo de la elaboración del plano. Bueno, recuerda que el elemento fundamental de un plano son las líneas. Entonces, muchas líneas se van a cruzar, muchas líneas se van a tocar. Entonces, ¿cómo deben ser esas líneas según las normas ISO 128? Es conveniente que los tipos básicos de líneas numerados del 2 al 6, tal como lo vimos anteriormente, y numerados del 8 al 15, que lo vamos a ir viendo, se unan en raya. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo es esto que se unan en raya? Bueno, ahí tenemos la figura 7 y 8. Tú debes verificar, cuando estés trazando tus planos, que las líneas se unan en raya. Ahí lo puedes ver. La figura 7, una intersección, están unidos en raya. No hay un espacio entre ellas. ¿Ve? Aquí lo vemos en la figura 8. Se cruzan, pero están unidos en raya. La figura 9, ahí podemos ver, donde hay una unión entre la línea objeto y la línea cementada, se unen en raya. Y ahí tenemos más abajito, que no te lo resalto, pero puedes ver, donde hay dos líneas que se están uniendo segmentadas, o de trazo, pero se unen en raya. Igualmente en la figura 10. En la figura 10, puedes observar, que se unen cuatro líneas segmentadas, pero todas las cuatro líneas segmentadas, se unen en raya. Ahora, continuamos con estas uniones de líneas. Te vuelvo a reiterar, verifica que se unen en raya. Ahí tenemos dos líneas que se cruzan, se unen en raya. Una línea, dos líneas de eje, o de eje de simetría, se unen en raya. En la figura 12, una línea segmentada con otra línea segmentada, se unen en raya. Y en este caso de la figura 13, no tenemos rayas, sino puntos. Ahí es sección donde utilizamos puntos. ¿Ves? ¿Dónde debe ser la unión? No en un espacio, sino en punto. Te debo unir en un punto. Ahora, algo que causa ruido, sobre todo en los momentos iniciales del proceso de formación. Los colores. Las líneas se deben dibujar en negro o en blanco y negro, mejor dicho. Vamos a hablar más claro, en blanco y negro. Dependiendo del color de fondo. Se puede utilizar también otros colores normalizados para dibujar líneas normalizadas. En este caso, se debe explicar el significado de los colores. O sea, si utilizamos un color distinto, utilizamos, explicamos ese color. Pero, vamos a suponer, lo usual con lo que nosotros trabajamos en los procesos de formación, en los liceos, en las escuelas técnicas, en los cursos, en las universidades, es el fondo blanco. Entonces, si el fondo es blanco, que es lo más usual que te vas a encontrar, todas las líneas deben ser de color negro, oscura. No se logra el contraste con el color de la línea. Bueno, unas líneas son oscuras, otras son un poquito más claritas, otras más claritas. No, no. Todas son oscuras. O sea, el contraste lo logramos con el grosor, no con el color. ¿Estamos claros? Entonces, pero también podemos observar cuando a veces el fondo azul, a veces se logran impresiones. Estas son más que todo impresiones que se hacen en algunas. Ya es muy poco usual, pero todavía se estila. Imprimir en azul, bueno, si las líneas son azules, podemos tener que los trazos son en blanco. ¿Ves? Entonces, esto es lo más usual que tú te vas a conseguir en los planos de ingeniería. ¿Qué nos dicen las normas ISO 128 sobre las denominaciones de líneas? Para denominar los tipos de líneas, los tipos básicos de líneas deben emplearse los siguientes elementos respecto al orden. Primeramente, la línea. ¿Ve? Segundo, la referencia de esta norma ISO 128. Tercero, el número de tipo básico de líneas según la tabla 1, la tabla que te mostré anteriormente. Como cuarto, o D, el ancho de línea según la tabla 4.1. Esa también te la mostré anteriormente. Y finalmente, el color. Si estamos utilizando el color. Si no utilizamos color, se sobreentiende que es el color negro. Entonces, cuando yo coloco una línea tal como decirse, bueno, línea ISO 128. Nos está diciendo que esa es una línea según las normas ISO y la norma ISO que está haciendo referencia a ese tipo es la norma ISO 128-20. Si tú no estás utilizando una norma ISO, bueno, colocarías una norma DIN, una norma UNE, o una norma ASA, o una norma BS, o GIS, dependiendo del tipo de línea. El siguiente valor, tal como te veo en el ejemplo de ahí, 0.3. ¿Qué me dice ese 0.3? Este tipo de línea. El 0.25, el ancho, una línea de 0.25 milímetros de espesor. No nos indica color. Asumimos que el color es negro. Así de sencillo. Siguiendo con las recomendaciones finales, quisiera plantear lo siguiente. Si alguien de la comunidad tiene información de interés y actualizada que la quiera socializar, bienvenida sea. En mi nombre y el de todas las personas de esta comunidad global, se lo sabríamos agradecer. De igual manera, sabréis recibir sus recomendaciones para incorporarlos en la elaboración y edición de los futuros videos. Por último, deseo a los estudiantes, profesores y a esta comunidad global, muchos éxitos en el dominio de este lenguaje, que es el dibujo técnico y el dibujo de ingeniería. Es mi deseo que este curso contribuya al logro de este empeño común. Así mismo, agradezco por anticipado los comentarios, críticas y proposiciones que tengan a bien hacerme llegar. Aprovecho para decirles nuevamente que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y compartan este video con sus compañeros, sus amigos, sus colegas, sus vecinos, todas las personas que le puedan sacar un gran provecho a este curso. Y algo que es muy importante, comenten, 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 dejen sus inquietudes, sus comentarios, recomendaciones, críticas. Todo lo que ustedes crean que de una u otra manera va a ser constructivo para mejorar este canal, se los sabré agradecer. Bueno, esto es todo. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.